9 y 5 minutos, seguimos en desayunos informales y vamos a seguir hablando de transporte y de movilidad porque tras el anuncio de la Intendencia de Montevideo, la suba de 3 pesos del boleto, se instaló un debate político con críticas desde la oposición departamental. Parte de los seguibles blancos y colorados apuntaron a que subía el costo del transporte urbano mientras que el gobierno nacional había decidido para enero una baja de los combustibles. Sin embargo, como explicamos en su momento, por la composición del precio del boleto y el subsidio de las empresas de transporte, no hay incidencia en el valor de los combustibles o no hay incidencia del valor de los combustibles en el precio del boleto, pero para entender cómo funciona este esquema y otros temas vinculados a transporte y movilidades que recibimos aquí en Estudios a Gonzalo Márquez, que es economista especializado precisamente en temas de movilidad y transporte y que fue director de transporte de la Intendencia de Montevideo entre 2018 y 2021. Gonzalo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por venir y gracias por aceptar participar de una discusión que es bastante larga en realidad, porque el otro día leíamos un hilo que vos habías publicado hace ya dos años capaz y mantenía su vigencia de explicar cómo funcionaba el sistema, más allá de que la discusión política no siempre se termina aflorando de manera real a cómo realmente funciona el subsidio. Empecemos, para luego pasar al tema del gasoil. ¿Cuáles son los factores que inciden en el precio del boleto, como está compuesto hoy? Bien, refirámonos a Montevideo, porque tenemos diferentes sistemas de transporte en todo el país, que no son muy distintos de todos modos en cuanto a esta composición que me estás consultando. En el caso de Montevideo, números redondos, algo así como el 75% del costo del servicio está dado por el componente de la mano de obra, la masa salarial que está compuesta por los conductores, los conductores cobradores, personal administrativo, los mecánicos, en fin, todo lo que hace a la masa salarial, o sea, ese es el gran componente del cual, de acuerdo a cuál sea la evolución de ese componente, va a impactar en el costo del servicio y en el precio del boleto. Cada vez que hay un ajuste salarial parece lógico que suba el precio del boleto. Sí, claramente. Luego, el otro 25%, ahí tenemos un componente que es lo que es la parte de la amortización, o sea, los recursos que hay que disponer para mantener la flota, para que la flota pueda ser renovada. Está la parte de los repuestos y del mantenimiento de las unidades, están los gastos administrativos. Todo esto la Intendencia en su momento lo hizo público en el año 2020, hay un informe que me tocó dirigir en ese momento y está publicado, lo pueden encontrar cualquiera que lo googlee, informe, transporte, subsidios, Intendencia de Montevideo del año 2020, y ahí está explicitado cuál es la fórmula de cálculo, cuál es el peso de cada uno de los componentes y cómo es que ajusta cada uno de esos componentes. Otra discusión es si esta estructura de costos se puede o no se puede modificar. O sea, como funciona el sistema hoy, en función de esto que explicás, cada vez que sube el salario de los trabajadores, es lógico que haya un movimiento del precio del boleto acompañando. Ahora, ¿hay posibilidades de revisar esta composición de precios o es algo que no es muy movible? Como vos bien decís, esa es otra discusión. Omití decir en el caso anterior que el 5% es el peso del combustible. 5% es el peso. De ese otro 25% que decía, excluida la mano de obra, hay un 5% que corresponde a combustible, que justamente es tan bajo porque la mayor parte del costo del combustible no forma parte del costo del servicio. ¿Por qué? Porque está subsidiado. O sea, hay un subsidio que al absorber ese costo no se termina reflejando en el precio, en el costo del servicio a la población. ¿Qué decir que el 5% es el costo del combustible no quiere decir, además, que cuando sube o baja el combustible ese 5% se modifique? No, en realidad lo que ocurre es que va decayendo en el tiempo porque el resto de las cosas aumentan y el precio del gasoil para el transporte colectivo está fijo. Entonces, los salarios aumentan un 10%, el dólar aumenta un 10%, la inflación aumenta un 10%, o sea, todos los componentes aumentan un 10%, pero el precio del combustible es el único de todos esos que permanece fijo, no de ahora, hace 16 años. No es una variable que influya poco, influye cero. Influye cero. Es así de claro. Hace 16 años que ninguna variación en el precio del boleto, y las ha habido al alza y las ha habido a la baja, ninguna variación está explicada por lo que ocurra con el precio del gasoil, o la inversa, ninguna cosa que ocurra con el precio del gasoil tiene impacto ni para un lado ni para el otro en el precio del boleto, en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, en todo el país. Esa característica se cumple también en Maldonado. En todo el país, en los servicios de larga distancia, en los que van a Rivera, en los que van a Tacuarembó y en los que van a Salto. Este es un mecanismo nacional que desde el año 2006 existe para todo el transporte formal de pasajeros. Expliquemos entonces cómo funciona. Sí, me quedé con la parte... La dejamos para después porque es más de largo plazo. La hacemos después. Esto funciona así. Si vamos a la historia, como les decía, esto se implementó a finales del año 2006. ¿Qué es lo que se hizo? Se generó una contribución dentro del precio del gasoil. Una contribución quiere decir un componente dentro del precio del gasoil. Entonces, cada vez que alguien va y carga un litro de gasoil, hay un componente que inicialmente en el año 2006 era de 1,05 pesos que alimenta un fondo. Entonces, imaginemos que hay un fondo en donde cada vez que alguien va y carga un litro de gasoil, hay un peso, en el año 2006 había un peso que entraba a un fondo. Eso que en el año 2006 era 1,05, hasta el año 2022 era 3,48. Porque hay una actualización, a su vez. Si quieren podemos hablar de eso. O sea, por litro que pagás de gasoil, 3,48 pesos van al fondo. Exacto. Eso era hasta el año 2022. A partir de enero de 2022 esto cambió y fue a 4,98. Ok, muy bien. Pero, digamos, 3,48 era hasta finales del año 2022. A grosso modo, en el Uruguay se consumen 900 millones de litros de gasoil. Por lo tanto, 900 millones de litros de gasoil por 3,48 pesos por cada litro de gasoil conforman un fondo de unos 3.200 millones de pesos al año. Algo así como 80 millones de dólares al año. De ese total, de esos 80 millones de dólares al año que se conforma el fondo, el 39% se destina a Montevideo. Se destina a subsidiar el precio del gasoil para las empresas de transporte de Montevideo. Lo cual se traslada luego a la tarifa de las personas. Porque esta es la discusión de si es un subsidio dirigido a quién. Bien, el subsidio está dirigido a abaratar el precio del boleto en todo el Uruguay. O sea, el precio del boleto de Montevideo, también de los suburbanos, también de los medios de transporte urbanos de otras ciudades del interior. Cada vez que alguien se mueve en un ómnibus en cualquier parte del país, están todos. Las líneas que van a Rivera, las que van a Durazno, las que van a Salto. Cualquier persona que se mueve en un servicio de transporte público de pasajeros en el Uruguay, está pagando un boleto más barato por la existencia de este subsidio. Cuando se implementó, en el año 2006, esto estuvo asociado a una rebaja directamente en el precio de todos los servicios que osciló, de acuerdo al subsector, entre un 7 y un 10%. O sea, cuando se implementó, ya estuvo asociado a una rebaja. Y luego lo que ocurrió es que quedó fijo ese componente, desde el año 2006 hasta el día de hoy sigue siendo así. Ahí también, ya que vamos a la historia, algo que vos, en realidad vos me lo has explicado y así que lo vas a poder explicar mejor, es qué era lo que pasaba en ese momento. Hasta ese momento el gasoil, en vez de pagar IVA, pagaba Imesi. Por lo tanto, cuando se cambió y pasó a pagar IVA, los productores podían empezar a deducir impuestos que con el Imesi no lo podían hacer. Por lo tanto, en términos relativos, el combustible pasó a ser más barato para ellos de lo que lo pagaban hasta ese momento y entonces empezaron a pagar ese subsidio. Ya estás hecho una especialista. No, bueno, estoy repitiendo más o menos la explicación que me ha dado en otras veces. Hay diferentes momentos del tiempo. En el año 2003, al final del gobierno de Valle, se hace este cambio que vos comentás, en donde el gasoil pasa a tributar IVA. Para las personas que no necesariamente entiendan esto, pero cuando se habilita que un insumo tan importante como el gasoil tribute IVA, eso quiere decir que entra en el régimen de liquidación de IVA de las empresas, que pueden descontar, deducir el componente impositivo que hay en ese insumo y por ende pagar menos IVA. Eso con el Imesi no se podía hacer. O sea que todo el IVA que se generaba en la venta para una empresa no podía deducir si, por ejemplo, consumía gasoil para producir. Esto era particularmente relevante en el transporte de cargas y en la producción agropecuaria en aquellos sectores que son intensivos en consumo de gasoil. El sector arrocero, la agricultura de secano, por decir dos. Entonces en el 2013 genera este cambio. Pero a su vez había un tope. Esto es, no se permitía deducir todo el IVA compras que se generaba. Había un tope. Ese tope se comenzó a mover, se comenzó a aumentar a partir del año 2007 justamente para acompasar este encarecimiento que había en el precio del gasoil, este peso 0,05 inicialmente en el año 2006, para reducir el impacto en las cadenas productivas y en el transporte de carga se habilitó a que el tope de lo que podían deducir aumentara. En el caso del arroz, que es el sector más intensivo de la producción agropecuaria, podían deducir hasta el 0,4% de su facturación y eso fue al 4%, o sea, se multiplicó por 10 la posibilidad de deducir. A medida que aumentaba el tope, iba aumentando también el subsidio al gasoil. A ver, lo que iba ocurriendo de este modo es que cuando aumenta el precio del gasoil, uno diría en principio, bueno, esto se está descargando todo ese costo en el transporte de carga, en la producción agropecuaria, que son quienes consumen gasoil. Pero eso era a su vez, en parte, parcialmente compensado porque se le habilitaba a esos sectores a que pudieran pagar menos impuestos. Entonces, también, en definitiva, era el gasto público el que terminaba asumiendo parcialmente ese sobrecosto en el precio del gasoil. ¿Y qué te genera que la oposición use este argumento para tratar de desinformar a la población? Y cuando me refiero a la oposición, quiero sacarle el rótulo partidario, político partidario, porque en realidad, el mismo argumento que usan los integrantes de la coalición multicolor en Montevideo son los que usa el Frente Amplio Maldonado. Entonces, ¿qué es lo que te genera esta desinformación que transmiten? Primero, yo no soy un actor político, por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí no me genera nada. Lo que sí, como técnico en estos temas, asisto a un debate desenfocado sobre cuáles son las cosas que ocurren y las consecuencias que eso lleva. Y obviamente que con ese debate de pobre calidad no vamos a poder construir políticas públicas mejoradoras del sistema de transporte. ¿Te parece que es intencional? ¿Que ellos están al tanto de que esto funcione así? ¿Verdaderamente lo entienden? No me corresponde a mí calificar ningún tipo de comportamiento. Lo que yo intento hacer desde mi lugar es intentar explicar cómo funcionan las cosas, porque creo que esa es la base angular para poder tener discusiones sobre temas tan trascendentes como es el transporte público que afecta a centenas de miles de personas y que a su vez tiene dificultades y tiene problemas que es necesario discutir. Entonces, en la base es necesario que esa discusión se procese con información y con elementos de calidad. Ahora, ya que vimos cómo es la historia de cómo surgió eso, podemos resumir a grandes rasgos que esa carga que supuestamente tiene el sector productivo, en realidad, en términos históricos, no fue tanta como se ve y se dice hoy en el debate público, por esto que mencionabas de las compensaciones que fueron habiendo a medida que el sistema se fue instrumentando, lo cual no quiere decir que el precio del gasoil, que es muy importante para la actividad productiva, pueda ser más barato de lo que es hoy porque existe ese subsidio. Implica, si lo mirás en términos históricos, abaratarlo en relación a aquel momento, pero eso se podría dar y es una discusión que está planteada. Es correcta plantear esa discusión y además no todos los sectores pueden deducir. Yo conté sobre algunos que sí pueden deducir, pero hay otros que no, porque no todos tributan IVA. Entonces, digamos, el hecho de que esté hoy grabado el gasoil y encarecido el gasoil, el resultado es que hay actividades productivas que están pagando un gasoil más caro. Yo lo que introduzco son matices en esta afirmación absoluta que tiene este matiz acerca de cuál ha sido la rebaja de impuestos que estuvo asociada en su momento, pero hay otra también, porque esto también se contrapone muchas veces en esta contraposición campo-ciudad y se lo lleva a esos puntos. Y de vuelta, para matizar, el 39% de ese fondo viene a Montevideo, el otro 61% no. Entonces, por ejemplo, cuando una línea en Rivera o en Tacuarembó o en Salto está circulando y está siendo subsidiada, mal se podría decir que es una transferencia desde el campo a Montevideo o cuando alguien está viniendo a Montevideo desde Durazno para hacer algo. Entonces, digo, es más complejo que eso la propia discusión. ¿Y te pareció acertado que en el año 2020 no se haya concretado ningún ajuste en el precio del boleto, considerando que coincidía en una baja en las ventas y un menor uso del transporte en general? Vos me decís en el año 2020 y no recuerdo a qué, si me parece acertado que en el año 2020 no se haya realizado, que es la explicación que da ahora el gobierno de la capital. La afectación de la pandemia en cuanto a sacar... Se blindó eso y ahí se generó la peor crisis. No, porque recuerdo que el 1 de enero del 2020 ajustó el precio del boleto, por eso me confundió lo que decías. Claro, el otro ajuste fue en abril del 2021, estoy tratando de hacer memoria. A ver, el precio del boleto es una variable dentro de unas más cuya finalidad tiene... A ver, aquí hay que resolver cuál es la ecuación entre costos e ingresos del sistema de transporte. El sistema de transporte es un sistema público, pero prestado por empresas privadas que necesitan tener una ecuación que sostenga sus costos. Esto se puede resolver o con tarifa, aumentando la tarifa, se puede resolver aumentando los subsidios o también, y esto siempre es una mezcla entre las tres cosas, trabajando sobre la propia estructura de los costos. A mí me tocó en su momento estar como director de transporte de la Intendencia de Montevideo. Entonces, en el año 2020, por ejemplo, ante lo que fue a partir del 13 de marzo del 2020 con el desembarco del COVID, la reducción de un 80% en la venta en cuestión de dos o tres días, puso en jaque la propia sostenibilidad del sistema. Obviamente que en una condición como esa, a nadie sensatamente se le ocurría aumentar el precio del boleto para resolver qué, si estaba el 25% de la gente moviéndose, el otro 75% no. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros pudimos hacer para generar sostenibilidad en ese momento? Trabajar con los costos. Así fue que se generaron acuerdos con las empresas y con los trabajadores del sistema de transporte, en el caso de Montevideo, para reducir la masa salarial temporalmente con envíos al seguro de paro, pero también con las propias reducciones de los salarios de los trabajadores. Y eso fue un proceso acordado, fue complejo, porque a nadie le gusta que le toquen el salario en el bolsillo, pero necesario para asegurar la sostenibilidad que se complementó con subsidios de la Intendencia de Montevideo y con subsidios del gobierno nacional. Y en conjunto esos actores fueron que pudieron mantener el funcionamiento del sistema. Pablo Itamuzo definió lo que pasó en estos últimos años como la peor crisis de toda la historia del transporte. ¿Coincidís con él o crees que se podrían haber tomado medidas que no se tomaron? Para evitar esto. Para caracterizar lo que ha ocurrido con el sistema de transporte del 2020, lo mejor que podemos hacer es recurrir a los números. El sistema de transporte perdió en el año 2020 la venta al final del año 2020, fue muy similar al año 2021, había perdido un 35% de su venta en el año 2020 y en el año 2021. En el año 2022 va a haber perdido un 20% de su venta con respecto siempre al 2019, a la precrisis. La peor crisis del transporte antes, la peor reducción en un año había sido en la crisis del 2002 y había sido 10, 12%, lo cual empalidece no ante uno, sino ante dos años de reducción del 35% y un año de reducción del 20%. O sea, el acumulado de lo que ha ocurrido en este trienio, sin duda, configura la mayor caída en la cantidad de pasajeros transportados que se ha registrado en la historia del sistema de transporte de pasajeros en Uruguay y en el mundo entero. Ningún sistema de transporte del mundo ha salido indemne de estos, de esta situación que ha ocurrido a partir del año 2020. Ahora, me imagino que eso tiene que ver con el factor pandemia, que obviamente redujo la movilidad, la gente no se tenía que mover, no se iba a tomar el ómnibus. Y la desconfianza también, ¿no? Ahí está. Y después está el tema de la confianza en el sistema. Primero, yo me imagino, la persona que quiso evitar el ómnibus y de repente terminó apelando a un vehículo de transporte particular, ya de repente ya no vuelve al transporte colectivo, pero también está eso de la confianza, ¿no te parece que el sistema te vaya a dar un mejor servicio del que podés tener ya con el que tiene? Un coche particular, por ejemplo, no todo el mundo lo tiene. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se trabaja sobre eso? Yo cuando me derrubo la confianza me refería al tema que se había instalado en su momento del sistema de transporte como un factor que aceleraba los contagios. Pero esta dimensión que vos planteás es pertinente. Y me parece que viene de antes, además de la pandemia. Claro, por eso son cosas distintas, ¿no? O sea, lo que ocurrió, el golpe fuerte de la pandemia es una cosa, pero luego tenemos las tendencias estructurales del sistema de transporte que uno las puede rastrear en las últimas cuatro décadas. En la década del 80 el sistema de transporte vendía 400 millones de boletos, el año 2022 va a cerrar con 200 millones de boletos. Me refiero a Montevideo. Las razones para eso tienen que ver con que crecientemente las personas han podido acceder vía un proceso de mejora en los ingresos de las personas y abaratamiento a su vez de los coches particulares. Han podido acceder a autos, a motos. El parque de autos se multiplicó por dos en los últimos 15 años, el de motos por ocho. Con lo cual, digamos, el público cautivo, o sea, el público cautivo definido como aquel que no tiene opciones de movilidad, ha ido disminuyendo. O sea, las personas, en la década del 80, la mayor parte de las personas que se movían en los mismos lo hacían porque no tenían otras alternativas, porque acceder a un coche era muy caro y estaba restringido a un número pequeño de hogares. Hoy se ha generalizado, se ha democratizado la tenencia del auto, por lo tanto, las personas son cada vez menos pasajeros cautivos y lo que ha ocurrido es que el sistema no ha tenido la capacidad de revertir ese fenómeno en donde el público cautivo es cada vez menos y opta por movilidad individual y no por transporte colectivo. Pero eso, ¿cómo lográs deshacer ese círculo? Está bien, vos tenés cada vez menos público cautivo, pero el público que tiene un vehículo particular puede tener la decisión, y vos podrías ofrecerle un servicio, que le sirva irse en el transporte público en lugar de usar su coche particular, por un montón de razones, ¿no? Porque podés ir leyendo en el camino, porque es más barato, por la razón que fue. Por el medio ambiente. Ahí va, ni qué hablar, porque ayudás a la ciudad a estar más descongestionada, etc. Hay muchas razones por las cuales... Hay muchas razones y además eso es virtuoso para el funcionamiento de la ciudad. Eso sí pasa en otros países del mundo donde el sistema de transporte público es atractivo, ¿no? Sí, lo cual tampoco han escapado de lo que ocurre. Y son pocas las ciudades que escapan de las tendencias estas estructurales, por más sistemas de transporte público de excelencia que tengan. Por decir un ejemplo solamente, en el caso de Londres, tiene un sistema de transporte de altísima calidad, catalogado como el mejor del mundo, y sin embargo tiene que cobrar peajes a los autos para ingresar a la ciudad, para que no colapse la ciudad de los autos. No quiero comparar el Montevideo con Londres porque son realidades distintas, simplemente para entender la complejidad del fenómeno. Ahora, ¿qué hacer? Ese es el punto. Lo primero, cosas se han hecho en el sistema de transporte, se ha mejorado la calidad de la flota, la flota hoy es más accesible, tiene mejores prestaciones en cuanto al confort térmico con la inclusión del aire acondicionado, que hoy la cuarta parte de la flota lo tiene, las tecnologías de propulsión son más amigables, la flota es más nueva. Existe el boleto una hora que permite combinar y usar la red por el precio de un solo boleto. El precio real del boleto ha disminuido históricamente, hay un gráfico por allí que tenía la producción. El asunto es que eso no es suficiente. O sea, esas cosas que objetivamente han ocurrido no han sido capaces de revertir el proceso estructural de reducción de pasajeros. Por lo tanto, esa agenda no es suficiente. Y yo te diría algo más, te diría, este sistema de transporte con estas características no está en condiciones de revertir ese proceso de deterioro histórico, de caída histórica en la cantidad de pasajeros transportados. Para revertir ese proceso se necesitan cambios, transformaciones, se necesita un proceso de transformación estructural que incluya varios componentes. Uno de ellos es el marco de recursos, hay un tema de recursos asociado a cuál es la calidad que puede entregar el sistema de transporte. Tú hablabas de las realidades de otras ciudades europeas, en general uno tiene en la cabeza, los presupuestos y los recursos que destinan al transporte público esas ciudades son tres, cuatro veces superiores. Nosotros cuando estábamos en la Intendencia hicimos un estudio comparando, por ejemplo, los recursos que se destinan en Montevideo y los que se destinan en el sistema de transporte de Lyon, que es una ciudad que no es ni Londres, ni Madrid, ni París, no es una mega ciudad. Es una ciudad comparable a la de Montevideo, pero tiene un sistema de transporte de altísima calidad, tiene líneas de tranvía, tiene corredores con ómnibus articulados, tiene líneas de metro. ¿Cuántos son los recursos que se destinan en Lyon al sistema de transporte? 1.100 millones de dólares por año. ¿Cuánto va a Montevideo? 270, 280. Recursos públicos. Recursos públicos, porque además no provienen de lo que la gente paga en el precio del boleto. En Lyon y en toda Francia los recursos provienen de subsidios públicos. En el caso de Lyon el 75% del precio, del costo del servicio está subsidiado y la totalidad de las inversiones en infraestructura. Cuando uno dice líneas de metro, líneas de tranvía, un metro vale 100 millones de dólares el kilómetro, un tranvía vale 20 millones de dólares el kilómetro. Ese tipo de inversiones que son enormes y que además van a ser disfrutadas por la ciudadanía al cabo de décadas, son realizadas con recursos públicos, no las pagan las personas con el precio del boleto. Ni los privados. No, tampoco. No existe tal cosa como que un privado diga, voy a invertir. Un privado puede decir, yo tengo esta propuesta para hacer esta inversión. Como el ferrocarril central. O sea, el ferrocarril central no se repaga con el peaje que se le cobra a los trenes que pasan. Es una inversión que hace el Estado porque apunta a desarrollar la logística nacional. Tenemos que cerrar, y nos quedó cortísima la charla, pero me gustaría una opinión telegráfica a propósito de este debate que se ha dado en torno a las bicicletas. Si tenés una mirada sobre eso, en general la tensión vinculada a las bicicletas, uno tiende a pensarla con los autos, con los ómnibus. Y ahora estamos hablando de cierta tensión en la discusión sobre la rambla vinculada a los peatones. ¿Cómo miraste esa discusión? Cuando uno habla de movilidad sostenible, que esa es la clave para poder mejorar la situación general de la movilidad en la ciudad. Y vuelvo a decir, para todos, también para los que se mueven en auto, porque los que se mueven en autos y las calles están colapsadas de autos, no se pueden mover en auto. Esta idea de la libertad que da moverse en auto queda completamente sin sustento cuando estás en medio de la congestión. Entonces, la clave de cómo las ciudades tienen que moverse en el futuro pasa por destinar espacio en la vía pública al transporte colectivo y a la movilidad activa. Esto es la caminata y la movilidad en bicicleta. Bien. La seguimos en otro momento, ¿te parece? Bueno, cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo Márquez. Economista especializado en temas de movilidad. Ahora, cuando son las 9 y 30 minutos, vamos a ver cómo...